Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mire que yo con el micrófono apagado Buenas noches Buenas noches Yo va de hablar ahí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo va de hablar Buenas noches Yo creo que ustedes me veían así vea Y nadie me decía nada profe ingeniero encienda el micrófono ok les decía que este es el último día de clases vi que les enviaron unos mensajitos por ahí verdad de completar los cuestionarios que tienen pendientes y las preguntas mi pregunta es si ya lo hicieron si ya si ya estoy en la encuesta si ah va y Roxy yo le vi a un un así no lo que pasa es que según entendí porque son dos mandaron una al grupo y una a personal verdad ahí decía que lo íbamos a llenar durante usted estaba en la clase algo así entendí yo y creo que no sé si mis compañeras también el el que es lo que íbamos a llenar durante la clase la encuesta si sobre la encuesta entendí lo mismo que era al finalizar la clase se supone que con usted yo los ejercicios sí individual ajá ajá sí déjenme déjenme ver el mensajito ah es que hubo otro mensaje pero a las 8 y 41 ese no lo vio la encuesta de satisfacción que se adjunta en este mensaje y ya tienen el vínculo de esa encuesta allá abajo está verdad bueno si me hacen el favor de abrirla yo les indico lo que deben hacer es primer vez que la van a llenar yo sí yo sí vaya entonces les voy a indicar qué deben hacer y lo vamos a hacer en este momento pues para para aprovechar que estamos todavía en la última clase déjenme un segundito estoy abriendo yo el el whatsapp para darle click al vínculo déjenme un segundito escrito y y y y y y y y Paciencia, paciencia Paciencia es la madre de la ciencia dicen por ahí Piense que me pareció interesante Hola Hola, hola ¿Alguien me está hablando por ahí? Híjole Tengo varios mensajes aquí de de inglés corporativo Permítanme Vamos a abrir Se lo voy a enviar ahorita por el chat de la reunión para que usted lo abra y todos estemos en sintonía Ahorita lo acabo de enviar Le voy a enviar el dato de la orden de inicio que le va a pedir ahí dentro de la encuesta Se lo voy a poner aquí en el chat de la reunión también Ahí lo ven ya Luego fecha que inició que es el 15 de mayo fecha que finalizó el día de hoy 9 de junio Se lo voy a pegar ahí también en la reunión Y le voy a explicar luego que hay que hacer Ya voy a pasar lista No dejeme escapar ¿Ya todos abrimos el vínculo? Sí, ya Sí, ya Vale Entonces me voy a ir a compartirle Vale, aquí tenemos ya lo que es la encuesta y nos dice ingrese en el número 1 ¿Verdad? Ingrese el número completo de la orden de inicio que tiene este formato Puede copiar y pegar el número que el proveedor le proporcionará Es el que yo le acabo de pegar también ahí en el chat de la reunión Que sería este de aquí 29 811 8017 0023 Plica 2023 Espéreme que aquí veo que hay un Este no es el número de orden Me está sonando un poco extraño Muy extraño Déjenme ver algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video fíjese que este no es un número de orden este que nos han enviado no es el número de orden es que nos enviaron un número de orden de Excel intermedio ya lo vieron 1, 2, 3, 4 5 en el párrafo 5 donde comienzan los datos del curso dice orden de inicio 29, 811 80, 17, 00, 23 así lo tienen todos pregúntale ese no es el número de orden ahí se equivocaron ellos porque nos pusieron como que nosotros estábamos en Excel intermedio y ustedes no están en Excel intermedio ustedes están perdón, ingeniero, perdón ese en el que mandaron del grupo dice orden de inicio 29, 811 80, 17, 00, 20 se placa 20, 23 vaya, repítamelo por favor es 29, 811 80, 17 00, 20 00, 20 ah pues sí ese sí está bien 20, 23 ese es donde se los enviaron en el grupo de whatsapp está y se los acabo de poner acá en el chat también de Zoom pero de ah este hay otro mensajito ¿verdad? ah pues sí sí el del grupo de whatsapp sí está bien va entonces yo lo voy a corregir porque el que les pegué aquí en la en el chat de la reunión no está correcto ah espéreme alguien lo puso ahí allí Gabriela de repente la voy viendo Gabriela se me adelantó para ayudarle un poquito vaya ese numerito que nos puso Gabriela es el correcto por favor corrijamos eso porque si no vamos a tener un gran lío yo se lo voy a compartir de nuevo aquí vaya la encuesta está aquí usted me va a pegar el número de orden que nos envió Gabriela mire estemos seguros que dice 29 811 80 17 00 20 ¿estamos todos bien? sí solo un sí escucho sí 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 va nombre completo bueno usted sabe mejor que yo cómo se llama ¿verdad? será que me lo pueden repetir por favor que lo estoy haciendo en el teléfono aquí está Israel cópialo y péguelo del chat de la reunión aquí lo puso Gabriela mire aquí está ¿ves? para evitar que se vaya a confundir ahí con el numerito cópialo desde el chat de la reunión y lo pega aquí arriba en la pregunta número uno ¿sí? ok vale el nombre completo usted ya sabe su nombre ¿verdad? luego su correo electrónico puede ser el correo electrónico individual o personal o el correo de su lugar de trabajo número de celular usted lo sabe mejor que nadie me va a elegir aquí entre sexo femenino o masculino luego departamento de residencia lo elige de la lista municipio de residencia usted sabe mejor que yo donde vive aquí si lo tiene que escribir porque no le va a aparecer ningún listado usted le escribe manualmente luego la empresa donde trabaja el nombre del proveedor con el que se capacitó ¿cómo se llama la empresa? yo represento a ver conecta la mía ¿perdón? la mía es conecta no ¿cómo se llama la empresa que yo estoy representando? inglés corporativo ah entonces se va a venir a este listado y me va a pero no aparece no es que no aparece con ese nombre por eso regal internacional ese cabal miren regal products inc el salvador internacional aquí donde usted tiene que elegir no se me vaya equivocar eso es fatal si usted se me equivoca aquí va luego nombre del curso ¿cómo se llama el curso? ingeniero como dijo la empresa real que es la penúltima que esté en este listado ok regal products inc el salvador internacional jonathan ya lo estamos hablando en inglés si crees no no hablo en inglés estás mal jonathan sounds good sounds good to me today's lesson is going to be in english i'm sorry but let's do it we are going to change our language today microsoft excel in english today ok ya elegimos ¿verdad? regal si queremos hablar en buen salvadoreño regal ya la regaste regal products ese es el que tenemos que elegir nombre del curso excel básico y aquí nos dice valores los siguientes aspectos relativos al curso usted va a leer las preguntas que están por aquí y le va a poner si usted considera que es insuficiente deficiente aceptable bueno excelente fecha que inició el curso cuando dijimos el 15 ¿verdad? 15 de de mayo vamos a elegir aquí 15 de mayo ¿verdad? mire aquí están lunes 15 cabal luego terminamos el 9 de junio que es hoy lo vamos a elegir aquí luego ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? solo hay dos satisfecho o insatisfecho mencione que otros cursos son de su interés ahí los escribe usted y sus comentarios comentarios pues con el afán de mejorar ¿verdad? ok no sé si ya todos terminaron o me suben la manita para saber si ya todos terminaron yo le doy ok yo le doy unos minutos entonces perdón diga hola ¿quién dijo perdón? soy ingeniero ¿ah? dígame hola ¿qué me preguntaron? hola hola dígame ¿quién me está hablando? yo creo yo creo que de ingreso ¿hola? si se le corta se le corta sí Katherine Katherine no se le entiende Katherine ¿se le oye entrecortado? ya iniciamos el curso ¿quieres saber? ah el 15 de mayo ay Dios mío no se le entiende Katherine Dios mío sí Katherine no se le entiende nada se le escucha entrecortado la fecha de inicio del curso no la fecha de inicio ahí se la puse en el chat de la reunión gracias bueno hola 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 ¿me escuchan? hoy sí ¿quién nos habla? bueno vamos levantando manitas por favor los que vayan terminando Katherine no le vemos su video Evelyn igual no le vemos su video Israel su video por favor necesito que enciendan camaritas ahorita ahorita vaya miren voy a pasar asistencia que ya desde hace rato tendría que haberlo hecho a ver ya le llamo usted me dice presente mientras está llenando ahí la encuesta apaguemos micrófonos por favorcito se escuchan voces de niño alguien me pasó asistencia ya ah no 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 esto no es mío espérame ya decía yo que esto está sospechoso estaba viendo otro libro de Google loja de cálculo vaya estamos ahora viernes nueve a ver Alba Margarita presente Andrea Michelle presente Diana Carolina Emily Araceli presente Flor Pineda presente Flor Ortiz presente Gabriela Noemi presente Hazel Elizabeth presente Jonathan aquí estoy aquí estoy José Israel presente Karina Elizabeth Karina presente ay Karina ya le iba a poner ausente Katherine Paola presente Katherine Stephanie presente Matilde Marlene presente Nelly Rosibel presente Rosa Evelyn presente Roxy Elivenia presente Sonia del Carmen presente Sonia Hola hola presente Susana Carolina presente Yesenia Guadalupe presente perfecto bueno ya todos me completaron la encuesta ya todos me subieron la manita solo veo ya ya lo terminé ok veo dos semanitas tres semanitas me falta Alba me falta Matilde Nelly Israel no me la ha subido hola Israel Matilde no me han subido la manita ya ya la subí ah vaya ok Flor Pineda me falta subir la manita no ha terminado la encuesta Flor si si ahorita solo enviándole soy ingeniero ah vaya y Matilde que me dice Matilde terminando el último terminando el último y solo envío bueno bueno bajemos manitas entonces ya les tengo un ejercicio que necesito me completen no lo van a terminar hoy porque una hora no es suficiente para esto ya les digo vale y Y ya está. Vaya, chequen por favor el chat de la reunión de nuevo. Hay un libro por ahí que voy a compartirles para explicarles. Karina y Alba, bajemos manitas. Karina, bajemos manitas. Karina y Alba, bajemos manitas. Hoy sí, vamos a compartir. Vamos a terminar lo que es ejercicio de gráficos. Observe el libro que yo le acabo de enviar. Dice como título ejercicio gráfico solución estudiante. Pero de solución se queda media, porque si bien es cierto, usted ve la solución en captura, yo lo que necesito es que usted me comience a trabajar ya de manera formal en el Excel, no con captura, ¿verdad? Y me comience a hacer los ejercicios propuestos. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, para esta pequeña tablita que tenemos aquí, usted me va a crear dos gráficos. Uno de columna, elecciones al congreso, nos dice aquí. Otro circular en tercera dimensión, tal y como lo ve aquí. Observe que tiene el mismo título del anterior. Sin embargo, la leyenda se encuentra en la parte inferior. Luego, en el de la izquierda, tenemos los títulos del eje X. Tienen un ángulo de inclinación de 45 grados. Así como lo ve usted aquí, es que me lo tiene que hacer. Luego, en el ejercicio, ejercicio, perdón, 13B, usted me va a crear de nuevo otro gráfico, pero en este caso es de cilindros. Tiene los numeritos justo en la parte superior de cada cilindro, tiene el numerito correspondiente. Tiene un título que dice climatología. Y luego el ejercicio 14. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco gráficos que usted me tiene que realizar, tal y como lo ve aquí. Por el momento, pues por cuestiones de tiempo, solo esos tres me va a poder hacer. No sé si hay alguna duda. Solo vamos a hacer ejercicio 13A, ejercicio 13B y ejercicio 14. Si usted termina rapidito, continúe con el 15, 16 y 17. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bye. Yo quedo pendiente por aquí. Yo quedo pendiente por aquí. Gracias. 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 Andece. Gracias. En general tengo una duda. Dígame Jonathan. Estoy en el ejercicio 13B Y las opciones Yo sé que el gráfico Es cilíndrico Pero yo no tengo En los diseños de gráficos Cuando me voy a ver los más recomendados No me salen cilíndricos Lo más cercano es el de barra Pero no tengo ningún diseño Que me quede igual Ya le voy a decir donde está Está bien rebuscado Déjeme investigarlo Chivo, chivo Chivo, chivo Chivo, chivo Gracias. 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 Y dice Jonathan que para que le aparezca cilindros tiene que elegir un gráfico de barras en tercera dimensión. Ok. Busquémoslo. Vamos a ver. Ahorita. Si no elegimos tercera dimensión no nos va a salir cilindros. Es que lo voy a compartir si me permite compartir para que vea que es lo que elegí. Y porque yo también estoy trabada en ese. Ok. Si eso es lo que se pretendía verdad. Un poquito de dificultad. Bueno. Este. Aquí vine y seleccioné todo el rango. Y después me iba a insertar y le di a los recomendados. Me viene para todos. Y aquí empecé a buscar. Seleccioné este porque era el que más se parecía según la tabla. Pero ya no me salía ninguno. Entonces lo estuve probando. Y así este es el que más cercano. Ese cabal. Elija ese. Vaya. Ahora. Dele un clic derecho al gráfico. Elija formato del área del gráfico. Allá abajo al final. Formato. Ya. Ya. Vaya. Ahora. Espérenme que voy a minimizar esto. ¿Qué tenemos ahí? Esquinas redondeadas. Le doy acá. No. No. No es ahí. Espérenme. Quiero ver. Cámbiase a el segundo. Donde hay un pentágono. Ahí cabal. Vámonos para abajo. Eso es todo lo que tengo. Y en el tercero. El tercer icono. Tamaño. Propiedades. Pero allá arriba. Arriba de esos tres iconos. Hay una opción que dice. Opciones del gráfico. Y la otra. A la derecha. Ajá. Denle un clic ahí. Opciones de. Ah no. Pues entonces no le está apareciendo a usted. No. No vea. Ni a mí. Vale. Espérenme. Espérenme. Si quiera paramos de compartir. Ya le digo. Ok. Es que cuesta encontrar esto la verdad. Vamos a ver. Ya le aviso. Bien. Gracias. 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 Jonathan. Y Andrea. Eh. No sé quién. De los dos. Me quiere compartir. Pues. Vaya. Dele un clic al. Al gráfico. Un clic derecho. Perdón. Ajá. Eh. Espérenme. Usted tiene formato del área del gráfico. Ya le digo que tengo yo. Un clic derecho. Va. Creo que ahí está bien. Dele un clic. Un clic derecho. A una de las barras que tiene ahí. Ahora elija. Dar formato a serie de datos. Ahí están. Miren. Lo vio. No nos alcanzó a ver. Vuelvan a dar un clic derecho a cualquiera de las barras, por favor, Jonathan Dar formato a serie de datos Ahí están Ya, ya lo vi Chivo, gracias Bueno, bueno Andrea, ya Tía Va, ok Gracias 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 A ver cuéntenme por dónde van Por el ejercicio 14 Por la Yo voy por la por el gráfico circular hoja de ejercicio 14 por ahí más o menos calculaba yo que íbamos a llegar porque les comento que ya va siendo hora nos quedan 3 minutos todavía, aprovechemos estos 3 minutos yo creo que tengo una duda, o sea, tengo una pregunta mejor dicho dígame, dígame es que estaba haciendo el anterior y tengo el mismo problema que tenía Jonathan, de lo del gráfico cilindro, ya me di duro casi 5 minutos buscándolo y no le presté mucha atención cuando le estaba explicando compártan las pantallas, Roxy no ha hecho nada entonces, ahorita ahorita estaba buscándolo, pero la verdad no le encuentro donde lo puedo buscar porque no me aparecen las opciones no le va a aparecer ahí nomás denle un clic a la tabla crea un gráfico normal de de columna denle todos los gráficos sí ahora elija el de los subtipos que tiene al lado derecho los chiquititos que ven arriba elija el 4 elija el 4 este ajá dale a aceptar espérame que tengo que mover esto, si no, no puedo aquí está va, ahora dele un clic a cualquiera de las barritas que usted ve ahí a cualquiera a cualquiera, un clic ahora un clic derecho ahora dar formato a serie de datos denle para bajito allá abajo dice en el panel derecho forma de la columna le dice en el panel negro del lado derecho mire que no lo veo ahí lo estoy viendo yo le apareció un cuadrito negro al lado derecho no lo ve no lo veo ahí donde dice formato de serie D mueva su puntero más a la derecha más, 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 más más, 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 más Andrea ahí le puse una flechita Andrea espérame que no la veo es que me tapa la cámara la cámara sí, es que me aparece ahí el chat vamos a minimizar va va, allá abajito no lo veía una flechita roja ajá ¿ya la vio? sí va, ahí tiene más abajito tiene cilindro cilindro, perdón ajá ahí está denle un clic ajá ahora ya le apareció el cilindro en su gráfico ya le di clic profe aquí está cilindro es que le dio le dio cilindro creo que solo al más chiquitito no sé si todos los tienen seleccionados haga una cosa ajá denle un clic de nuevo al título del gráfico digamos ajá vaya ahora elija solo un una de las barras pero me no, 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 no no, es que entonces solo le va a aplicar el cilindro a la barra verde sería todo esto ajá yo lo que necesito es que todas las barras estén seleccionadas ajá pero no sé por qué no me lo sombrean porque no le da un clic a las barras sí, ven vaya ahora le clic derecho ajá a esa barra le da formato de serie de datos ajá váyase para abajito elige cilindro ajá eso está sospechoso sí eso tiene que cambiarlo uno por uno no lo va a dejar cambiarlos todos de una sola vez debería pero de ahí sería cambiarlo y ya eso es lo más difícil sí es lo más difícil pero debería cambiárselos todos de una sola vez déjeme probar déjeme probar pues a mí sí me lo cambia vamos a ver es que mire dele un clic derecho a un color de uno de los cilindros ya me lo cambié ya va ok gracias bueno bueno señores ya nos pasamos tres minutos estos ejercicios solo eran para repaso para que usted vea la grandísima cantidad que hay de tipos de gráficos subtipos de gráficos y todos sus todos sus cambios específicos según el tipo de gráfico que hemos elegido esto es un mundo tan grande verdad que en una dos clases o tres inclusive no bastan para verlos todos sin embargo ya le queda a usted la la espinita verdad para que empiece a investigar tengamos un poco de iniciativa que me complete los ejercicios que yo le envié el día de hoy para que tengamos mejor práctica así que ha llegado la hora de despedirse espero yo pues que hayamos aprovechado este curso hayamos aprendido y que todo lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica ya a nivel de nuestro trabajo que eso es lo más importante verdad espero verlo lo más pronto posible ahí en el excel intermedio me imagino yo que todos lo van a inscribir o no cuénteme si y a la misma hora si para el mismo canal bueno entonces ojalá que me lo asigne verdad porque ahí yo no tengo control de qué curso me van a asignar a veces que sigo con el mismo grupo de repente me cambian y pues no me queda más que dar un amén ahí verdad pero ha sido un gran gusto haberles conocido yo les tengo una gran confianza un gran cariño de verdad he logrado compenetrarme con ustedes de tal manera que trabajemos todos juntos siento que ha habido una gran confianza también yo lo felicito porque han sido un grupo muy trabajador oye gracias muchas gracias gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches